Si te vas, llévate todo. Llévate los días que pasamos juntos, las noches que pasé en vela pensando en ti. Llévate el recuerdo de tus manos entrelazadas con las mías y todo el amor que siento por ti. Llévate las películas y todas esas canciones que tienen tu nombre escrito entre líneas. Aléjate. Vete lejos con tu sonrisa y tus hermosas fotografías. Llévate mi esperanza y mis anhelos, mis sueños y planes contigo. Toma todo y vete haciendo ruido. No te vayas en silencio. Arma un caos y rompe todo el lazo que nos una. Toma tus maletas y vete, incluso sin decir adiós. Desaparece, olvídame de tajo. Dime que soy lo peor que te ha pasado, aunque no sea cierto. Miente si es necesario. Haz cualquier cosa para que todo esto sea más llevadero. Lléreme sin temor. Jala el gatillo. Regresa a mi mundo a penumbra si no mires atrás ni un segundo. Si te vas a ir, no dudes, no muestres signos de debilidad, no le des oportunidad a este cansado corazón y termíname de matar. Acábame. Aniquílame sin dudar. Porque si te veo tembalear, si te veo considerar que aún tenemos una segunda oportunidad, te juro que seguiré intentando. Aunque falle un par de veces, aunque me caiga y me rompa, aunque no me pueda levantar. No puedo ser más claro. Solo quiero estar contigo. Danos una segunda oportunidad.